Vamos a encachar un lado al par y a ciento y pico, dame más papica perro que yo no pico Y para las mujeres que yo recibí La verdad, Eduardo es increíble Ah, miércoles Un regalito que me hicieron ¿Para qué es esto? Esto es un anillo en formato de manopla, ¿no? Pero bueno, esto es una manopla que le decimos anillo, digo No lo vas a usar como manopla No, 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 ya no estamos para eso Ya no estamos para eso ¿Cómo llegaste hasta acá? No digo hasta acá a la nación, pero digo hasta este momento en que estás en tu vida Este momento de mi vida es un momento, una etapa en la que me estoy perfeccionando también En la que me di cuenta de que estamos a la vista de mucha gente Que puede ser tanto como seguidores, como gente que está para criticar O para prejuicio, juzgar, todo lo que sea Y es un momento que sí tenés que ver cómo salís hacia el frente ¿Y te la bancás? ¿Te bancás las críticas o te duele? Sí, 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 las banco Pero algo bueno que tengo en mí, que me ayuda en eso, es la sinceridad Si vos me decís algo que está mal y tenés razón, y claro, es así Y por ejemplo, ¿qué es lo que más te critican? ¿Qué vos sentís que más te critican? Claro, el motivo que más me critican es el hecho de fumar marihuana ¿En serio? Sí Y el alcohol también, ¿no? No, el alcohol, mirá, yo soy una persona que ya el alcohol le aflojó hace bastante Pero tuviste tu momento Pero sí, tuve un momento con todo, lo vi hace Pero no, el alcohol hace... Yo creo en que es mucho peor de lo que consumo yo de marihuana Y no es tan criticado Bueno, es cierto Es cierto Pero la marihuana... Como el tabaco ¿Cuándo arrancaste? ¿Cuándo arrancaste con el alcohol, las drogas? ¿Cuándo arrancaste? ¿Qué edad tenías? De temprano, 15 años 15 años ya tenía bien claro como lo que era, ¿no? El alcohol, la marihuana ¿Y sentiste que en su momento te hizo daño? Y en su momento es como que pega muy de lleno Y si vos querés, más estando en mi lugar Que no había alguien que me esté poniendo los puntos ahí Como un padre, digamos Yo en mi caso le di hasta decir No, esto me hace perder tiempo Así como mismo te pasaste las 12 de la noche Te quedaste tomando alcohol hasta las 3 de la mañana Ya perdiste tiempo para descansar Para levantar de temprano Pero sos un esclavo Te transformás en un esclavo de esa porquería Claro, claro, es así ¿No? ¿No tuviste a tu papá? ¿Pero sí tu mamá? Eh, claro Mi papá está vivo todo Pero no estuvo presente Pero no estaba presente ¿Y te faltaba eso, la figura paterna? No, nunca me faltó Hoy de grande me di cuenta Al reconocer el cargo de mi mamá Y la fuerza y todo el trabajo que hizo Para tenerme a mí Yo la conocí a tu mamá La entrevisté en la radio En Radio Rivadavia Y me di cuenta que es mamá y papá A la vez tuyo Claro ¿No? Así es, así es Estuvo un cargo bastante difícil Hasta nosotros perdimos Teníamos una linda casa quinta En el barrio Las Malvinas General Rodríguez Sí Cuando era chico, creo Y bueno, la perdimos Nos echaron, no sé cómo fue el problema Que falleció una persona Y nos quedamos sin casa Y... ¿Y tuvieron que arrancar de cero? Arrancamos de cero, sí Encima con mi mamá ¿Y a dónde fueron a vivir? ¿Una villa? No, no Sí, es verdad Villa Raraz Villa Raraz Villa Raraz se llama el barrio El barrio de mi abuela ¿Y? Y... Ahí te criaste Ahí estuvimos... Tres, cuatro años habremos estado Y en el 2010 Por el Bicentenario 1810 1910 No, 2010 Bicentenario Bicentenario ¿Y? Bueno Hicieron una entrega de casas Y ahí estuve Estoy viviendo yo hasta ahora Ah, ahí estás viviendo Ahí estás viviendo Sí, contame una cosa ¿Sabés qué? A ver Te hiciste más popular O tu nombre se hizo más popular Y tu imagen se hizo más popular Porque te nombró la vicepresidente de la República Que para colombo te nombró mal ¿No? Como si fuera... Elegante Claro En una forma En idioma inglés Sí Esperá Vamos a recordarlo juntos Dale Mirá Unos días estaba leyendo Una intervención En un medio extranjero Que le hacían a un pibe Elegant Creo que se llama Elegant ¿No? Elegant Sí Un rapero Bueno Yo les recomiendo Que lo escuchen Porque él dice Que con Esa conectar Igualdad En el 2014 Y con Que recibió en el 2014 Y un microfonito De mil pesos Hizo un tema Que hoy tiene 176 millones de reproducciones En Youtube En el mundo Esto no fue así ¿No? Como lo contó ella Creo que así fue No, no, no Así lo contó ella Pero tu historia Ah, la versión de la historia Claro No fue como lo contó ella No, no La computadora yo no la había adquirido En el colegio Justo Cuando la entregaron A todos mis compañeros Yo había abandonado la escuela Dejaste el colegio La tenían todos Menos yo ¿Y eso cuándo fue? ¿En qué año? Eso habrá sido Que fue año 2013 ¿Pero en qué año del colegio? Segundo, tercer año Era en primer grado Primer año de la secundaria Séptimo Vendrían a decirlo antes Claro O primer año de la secundaria Cuando yo iba a la secundaria Escuchame una cosa Y entonces No era así el cuento Como lo contó Cristina Bueno Empezaste a cantar Y grabar Eso sí Del micrófono de mil pesos Sí Y la De que la netbook me sirvió También Yo la conseguí Haciendo un revoleo Creo que la cambié por el celu Un revoleo Se llama revoleo Claro Cambiás una cosa por otra Vendo permuto Escuchame una cosa Desde los 15 cantás Mi primer tema profesional Creo que salió a los 16 Pero sí 14, 15 Ya estaba metiéndote ¿Y qué se te dio? Y primero De chico Me encantaba Estaba muy centrado En los artistas Me encantaba El mundo de la música Digamos Eras un cholulo Claro Y después bueno Empecé a probar Porque me gustaba la música ¿Y quién te gustaba? Y... Te lo tengo que decir sinceramente El Piti Intoxicados ¿El Dipi? ¿En serio? El Piti Ah, el Piti El Piti Álvarez Ah, el Piti Álvarez Claro Qué bueno Eh... ¿Intoxicados? Claro Indio Solari Que te lo dije primero Porque sé que ahí Vos me das un freno Entonces te lo tiro primero Y después te digo lo demás No, la música es música Claro Vamos Entonces Bueno Eso me gusta mucho Hasta el día de hoy Después Escucho Reggaetón Cumbia Hasta Horacio Guaraní Folclore Varía mucho en eso Pero sí El estilo que me gusta a mí Es la cumbia Cumbia y reggaetón Siempre fue Entre esos dos El ritmo que más me gusta El ritmo El ritmo ¿Y lo que vos hacés qué es? Si vos tuvieras que explicarle A... A aquellos que nos están viendo Lo que hacemos nosotros Claro ¿Qué hacés? Es cumbia 4-20 El género que estamos haciendo ¿Y qué es 4-20? 4-20 En mi caso Lo simboliza Hacia la marihuana ¿En serio? ¿Y por qué? Tiene Una historieta Del 20 del 4 Por la organización del mes En Estados Unidos ¿Viste? Al revés Sí También dicen que es Una buena hora Para fumarse una marihuana 4-20 AM ¿Y por qué le cantás a la marihuana? ¿Por qué haces letras con la marihuana? ¿No hay otras cosas para...? Eso... No es que le canto a la marihuana Puse Gran parte de reconocimiento En el género lo pusimos Porque cumbia 4-20 Es el género Ah, ok Y... Pero claro Es porque la marihuana me brindó la inspiración Sí Yo no sé cantar hasta ahora ¿Cómo no sabes cantar? No sé cantar hasta ahora Escuchemos una cosa Uy, esto me gusta Eso te gusta Escuchemos una cosa ¿Escuchaste a la señora Vidal Hablar de la marihuana? No Y a Kicillof ¿Querés que lo escuchemos juntos? Dale Una cosa es fumarte un porro en Palermo Un sábado a la noche con amigos Relajado O con tu pareja O solo Y otra cosa es vivir en la 21-24 En Zabaleta En la 1-11-14 Rodeado de narcos Y que te ofrezcan un porro Sin oportunidades Sin ir a la escuela O habiéndola dejado Son dos caminos completamente distintos ¿Cómo te cae esto? Y bueno Una primero Que cuando yo dejé la escuela No fumaba porro Otra no Para mí está de más Decir la ubicación Eso de Palermo No te gusta Porque Un narco puede estar en cualquier lado Y No, de Palermo no Digo la ubicación que dijo De las villas Entonces Palermo Y las villas que dijo Para mí es lo mismo Yo vengo de la villa Y voy a Palermo Pero lo que sí Vi poca gente de Palermo Ir a la villa Quizá el problema Que Ella está hablando ahí Y no sabe cómo decirlo Es de que Te puede fumar un porro El problema es el tráfico Entonces Envuelven todo eso Y mezclan las cosas Porque Como yo Soy En mi caso No tengo una enfermedad Que me diga Que Lo tengo que usar Pero lo uso Para relajarme Bajar el estrés Y hay personas Que sí Lo pueden usar Medicinalmente Pero por problemas De confusiones Como esa No lo pueden Hacer legalmente ¿No? Contame una cosa ¿Qué es tu mamá para vos? Y mi mamá Es todo Mirad De ella Saqué el carisma Es la que te pone Los puntos Nunca me puso Los puntos De una manera Brusca Digamos ¿No? Pero Sí me Me hizo saber Lo que estaba bien Lo que estaba mal Allá yo también Algunas cosas No le hice caso En el momento Y fui Las hice Y no quiero Disfraudar a mi mamá Esto no lo voy a hacer más Es Uno te puede convidar Te puede dar ideas Todo Pero El tema Es cuando vos salís de casa A mi me gustaría Que mi hija Si yo te enseño Todo eso Y ahí vas al mundo Y te vas a ¿Tienes hija? Está por nacer ¿En serio? Sí Ahora en alrededor De 20 días ¿En serio vas a ser papá? Sí Con 21 años Qué impresionante ¿Y cómo lo vivís eso? Y Es Es Otra etapa más ¿No? Otro paso más Que voy a dar Y va a dar un cambio Así mismo Como me lo dicen todos Yo lo sé Y espero Que así sea Más responsabilidad ¿Tienes ganas? ¿Tienes ganas de papá? Sí, sí Tengo ganas ¿Te da miedo? No, no Y si no Iremos a chocarnos Contra lo que nos espera Pero Me enternece De que va a estar alguien ahí Aprendiendo De mis pasos Aunque quizás Yo también Algunas cosas Me las tenga que corregir Y nada Qué bar Voy a dar todo Por esa personita Definime tu barrio ¿Cómo es tu barrio? Mi barrio Mi barrio Como te dije Fue una entrega De gobierno ¿No? Vino gente De todos lados De varios barrios Así como gente Que había perdido Casa con nosotros Bueno Te digo Cómo está La edificación Que tiene Cuando vos estás En ese barrio La entrega fue ¿Te tocó duplets O te tocó casa? El duplet Es Una tira larga Así como un edificio De dos pisos Que Debe haber cinco ¿No? En cada tira Bueno Esos son los de dos pisos Tienen dos habitaciones Un baño Y un cocina comedor Abajo La habitación En el baño Arriba duplets Yo vivo en una casita A mí me tocó una casita La cual es Una casa Que está A la mitad Se divide ¿No? Dos habitaciones Un baño Cocina comedor ¿Vivís con tu mamá ahí? Claro Sí Ahí viví toda la vida Con mi mamá ¿Y vivís ahí ahora Con tu mujer Y tu futura niña? No Ahora estamos Medio de acá para allá Estoy Por definir ¿Dónde voy a estar Yo con mi O yo con mi mujer O mi mujer Más que nada Cuando yo esté haciendo Mi trabajo ¿Esperás una nena? ¿Ya sabés? Sí, ya es Es nena, es nena Ah, te vas a volver loco Entonces Así dicen Así dicen Dicen así, ¿no? Lo escuché ese comentario Dicen así Así que todavía Estás viendo Si te vas a ir a vivir Con tu mujer O seguís con tu madre Sí, pasa que Nos llevamos bien Y con mi mamá Siempre Ahí me ayudan todos Me siguen Aparte No te gustaría Que tu mamá Te entienda Te comprenda Y Más, vení Vamos a hacer esto Vamos Escúchame ¿Vos sos consciente? Creo que tenés algo así Como 3 millones de seguidores En Instagram ¿No? Una cosa así Sí, 3 millones 200 mil Impresionante Impresionante Ahora ¿Vos sos consciente De lo que generás En esos chicos? En cada uno de ellos Y sí Más o menos La responsabilidad Que tenés Cada vez me sorprende más Porque Es Uno quizá A veces dice Te siguen los niños No más Pero también A mí me siguen Los hijos Los padres Y hasta A veces llega Hasta los abuelos Y Nada Como siempre dije La educación Viene de un padre Y También lo que yo canto Es una realidad Que la cual yo viví Y la cual Ahora mismo Te estoy contando Las cosas que viví Que algunas Las dejé Porque me parecían Mala idea Y otras seguimos adelante Qué bueno que digas eso ¿No? Que Que lo que dejaste La droga Es mala idea Porque ese sí Es un lindo mensaje Que vos le dejás A los más jóvenes O a los chicos Que te siguen Que es mala idea esa Porque No es el camino Claro Yo te muestro todo Lo que vi en mi barrio Lo que pasé Vi fierro Como a mí te veo en el video Viste droga No me gusta eso De los fierros Te lo tengo que decir No, no Si me aceptás la crítica Sí, sí, yo te entiendo ¿Por qué tanto fierro? ¿Por qué? Ahí ya lo aprendí Yo lo aprendí De chico ahí te los cruzás Es cosa que te cruzás Yo lo aprendí eso Yo de quizá 14 años Eh, mirá Tengo un arma al alcance de la mano Nunca la usé ¿Estuviste enfermado alguna vez o no? Eh, de yo andar calzado Para nada Ok Las tuve mucho el alcance de las manos Como te estaba diciendo ¿Por qué? Por las malas compañías Era muy de joven No, vos sos chiquito Tenés 13 años Ponele Y tenés un Ves un arma de fuego ¡Fuego! Un arma Pero obvio que yo me Bueno, al menos yo Me di cuenta de que No estaba Esas cosas Son serias Mal camino Son para usarla Para gente que tiene su trabajo Y Mal camino es el que la usa Para cosas que no son Para robar Yo la usaría para defenderme Si en algún momento la tengo Ahí me están Me quieren matar Es así ¿Hay mucha inseguridad donde vivís? No, tranqui ¿Es tranqui? Tranqui ¿Cómo se va a llamar tu hija? Algo que te quería Antes de que nos vayamos de tema Es lo que se estaba diciendo Como en mi canción lo habrás visto Que salí ¿Viste? Estoy con la pistola ahí Ahí, mirá Claro La parte de la pistola Sí Y viste que Hay niños Todos en la parte que salí con la pistola Sí, exactamente Así 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 es Así es la realidad ¿Cómo así es la realidad? En algunos barrios Hay armas y hay niños Que las pueden estar viendo Yo te digo Con sinceridad La realidad que vivimos Y también En una parte me parece que Me parece que puede estar bien Que este No, no de que haya eso en el barrio Y nada Yo te digo de mi videoclip De que En un formato de aprendizaje Hay algunos padres Que te están criando quizá Y te pueden ocultar la realidad Lo que hay en el mundo ¿No? Cuando vos salís de tu casa Que te Hay algunos que te quieren enseñar Eh Eh Cosas que no son O te quieren meter Viste cuando tu papá te dice ¿Y por qué pa? Porque sí Porque yo lo digo Bueno, así En mi caso Supe la realidad Y por eso La supe manejar Yo como dije En otra entrevista Hay Hay chicos de mi edad Que Yo los veo Muy pocos son ¿No? En caso especial Y Me veo a mí Cuando iba a primaria ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace chico Yo iba a la casa De la compañerito De la escuela Los padres Lo cuidaban mucho Lo cuidaban mucho Del mundo Le ocultaban las cosas Quizás hasta Formas de diálogo De hablar Así como Hablo yo Que te parece Quizás a alguno Le parece villero Pero Sin embargo Tengo todo respeto Y Decentemente Podemos hablar Y bueno Yo noto Ese chico Me veo como a mí Yendo a la primaria Que si Uh Se te quedó sin batería El celular Andá a decirle A aquel señor Con todo respeto Si no te prestas Para hacer una llamada Te quedaste perdido En el medio de la nada Y yo siento Que ese chico No sabe Cómo encarar A una persona No sabe manejar O así también Quizás le quieren robar Y no sabe Controlarse Y el pánico Lo puede manejar mal ¿Me dejás un segundo? Sí Claudia ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Feynman le habla ¿Cómo anda? Está mi mamá Tenta de lado Vija Claudia Hola Hola Acá estoy ¿Cómo le va? Bien Bien Acá viendo Acá viendo El programa Qué lindos ojos tiene Claudia Oh bueno Muchas gracias Unos ojos celestes así Tu mamá Sí Gracias Como los míos ¿A dónde? No son celestes los tuyos Son más marrones que Sí Este Sí Celeste es verde Está contento La escucha a usted Y le brillan los ojos Bueno Mejor Mejor Y él La cosa es que Él está cómodo Lo veo que está cómodo Ahí en la entrevista Con usted ¿Le parece? Sí Máquina Feynman ¿Cómo máquina? Sí Sí ¿Qué significa máquina Feynman? Como le había dicho Viste Los pibes No sé qué se pensarán Viste No Feynman ¿Cómo va ahí con Feynman? Pero Yo no lo Fueyman Acá estamos De 10 Hablando de la vida ¿Estamos de 10 o no? No tomamos mate Porque el hijo de mil Me trajo ¿Quién fue el que me trajo El agua Fría? Quiere que vaya corriendo al baño Me parece Sí, ¿no? Seguro Pero la estamos pasando lindo Acá Claudia Con Con Elían Eso es lo bueno Que se sientan cómodos Los dos Estaban ambos en la entrevista Para poder hablar tranquila Claudia va a ser abuela De una nena Sí, sí De una nena Jamaica Jamaica se va a llamar Sí, sí ¿Y por qué Jamaica? ¿Quién le...? ¿Lo elegiste vos o...? ¿O tu mujer? Lo elegí yo Es más Me lo dio La mamá de un amigo Más que nada ¿Y por qué Jamaica? Siempre vas con el... No, pero... Sí Una porque me gusta eso Y me orienta Porque en Jamaica Fumo mucho, ¿viste? Pero... Pero... Principalmente Hacía falta Sinceramente Antes que eso Lo elegí Porque no lo tiene nadie Pero hacía falta Justo para... ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que el nombre de mi hija Está mal? No Jamás te diría que... No, pero es lindo Es lindo nombre La verdad que... Más allá de eso Escuchame una cosa ahí ¿Por qué no le pusiste María? La María No, eso... Eso es el porro No le decidí Que ahora le pone María Jamaica María Jamaica No, no, no Bueno, Claudia La verdad Le debo decir Que tiene un hijo espectacular La verdad Muchísimas gracias Pero se nota Que viene de buena madera Ese es el tema ¿No? ¿No? Elian Tu mamá es la madera ¿No? Y... En todo momento Que quizás yo la... Cuando la pasé bien O la pasé mal Todo eso Fui y lo descargué En mi mamá Así como ella me dijo Acá tenés un hombro Donde apoyarte Y contarte Lo que tengas que contar Descargarte Claro Claudia Gracias por... 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 Por favor Usted todavía me tiene que invitar a su casa a comer Con Elian Má, ahora que estamos acá Escuchá, escuchá Ahí lo tenés Vamos a invitarlo a Feima a la casa No, pero usted me prometió, Claudia Que íbamos a comer juntos Pero sí Cómo no Él ahí que disponga el día Y la invitación Fecha y hora ¿Cuál es la mejor comida que hace tu mamá? ¡Ah, no! La más rica A ver, la mejor comida El guiso El guiso ¿La que te gusta a vos? El guiso Guiso de arroz Cuando llegás y le decís Mamá, haceme ¿Qué es lo que más te gusta? Vine... Vine de afuera O sea, lo que más extrañaba comer todo El guiso de mi mamá Mirá que estuviste en lugares lindos Y comiste lindo, ¿no? Fuiste a México ¿Después fuiste a España? A España Mucho marisco Todo El marisco, claro Pero a mí me... Necesitaba un guiso de barrio Pero como el guiso de la mami No, no, no Claro Él quiere comida de olla Cuando llega Ah, bueno Entonces voy a comer el guiso de olla Un guiso No, lo que a él le gusta también Es el pollo lisco Así que Eso me gusta Eso Lo que quiera Ahí, prendiente Ok, ok ¿Me acepta la invitación, Feinman? Pero usted lo estoy pidiendo Se lo pedía a tu mamá ¿Cómo me acepta? Un disquito ahí Al fondo de casa Y cantamos una... Cantamos ahí un... ¿Cómo cantamos? No hay problema Esa que le pongan ahí ustedes el día ¿Usted sabe cantar? No Yo tampoco Así que vamos Vamos, cantamos Claudia, le mando un beso Bueno, muchísimas gracias a usted Chau, chau Chau, hasta luego Me hicieron un video Pero ahora te lo quiero mostrar el video Ah ¿Escuchaste el otro día? No, pero no lo viste ¿Lo tenés a mano? Dale, ponelo, ponelo Más el humo que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh, puta Y lo paga pa' la pared Pa' pa' pared Bien duro Cumbia cuatro veces pa' los negros La mente cabe más loca Enrollándome un churro mixto Te va gustando Siempre andamos activos Pa' los pili Tranqui Que cuando ella mueve el culo Me fumo Un churro, 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 charuto Churro, 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 charuto Suma uno Suman Tenemos que hacer el remix A vos te parece ¿Quién hizo esta genialidad? No sé quién hizo esto en TikTok No tengo ni idea La verdad no tengo ni idea Eso se pega ¿Vos decís? Sí ¿Por qué hiciste el abecedario? ¿Por qué decidiste cantar el abecedario? ¿Eso lo hiciste en México? Sí Yo lo Eso mismo creo Me habían preguntado eso Una vez anterior Y yo lo había dicho Que porque los chicos querían aprender el abecedario Para que lo aprendan, ¿no? Como una herramienta Para la enseñanza Aunque también es eso En esa entrevista No me había acordado yo Y acá Te lo digo un dato Que no había dicho Es que yo uso Facebook ¿Viste? Hasta ahora sigo usando el Facebook personal Ahí el del bar Y muchas mamás Me empezaron a etiquetar En un estado de Facebook De que Elian Elegante Mis hijos se saben todas tus canciones Pero no se saben el abecedario ¿Cómo puede ser? Ah, y de ahí sacaste Claro, que se aprendan todas las letras Pero el abecedario Las letras Espectacular Entonces dije ahí Ajá, vamos a ver Si hacemos una forma pegadiza De cantar el abecedario Ponelo, ponelo, ponelo Ponelo, Pablo ¿En la habitación del hotel? Sí, sí, sí Ya lo vi Sí, sí, ya lo vi Es genial Y te salió así de una ¿Y el ritmo es siempre el mismo? El ritmo, claro Si tuvieras que hacer una obra Por ejemplo, con, no sé Con Feynman y el noticiero Por ejemplo, ¿qué cantarías? Y la verdad No tengo mucha idea Porque yo no soy como Ah, no lo sacás en el momento No, claro Yo no soy rapero ni freestyler Yo soy cumbiero Ah, ok Entonces te tenés que sentar A hacer la letra Claro Quizá en un momento Me sale una improvisación Pero yo en la La que me sale Aprovecho el momento de inspiración Y me lo guardo Para cuando vaya a grabar Está muy bien ¿Me bancás un minuto? Te banco Disfruta la primavera en Simons Y preparate para decir Buenos días Septiembre tiene todo Para cambiar tu juego De colchón y somier Hasta 45% de descuento En 24 cuotas fijas Y con envíos bonificados A todo el país Acercate hoy A un local Simons O compra en su tienda online Con 24 cuotas Ahora 24 En Simons No solo fabrican colchones Para dormir mejor Los hacen para descansar En primera clase Mirá Simons Descansa en primera clase ¿Sigo? ¿Qué habla de colchón? Sigo acá Ah, mirá Escuchá Una nube de palabras A ver No sé qué es A ver Una nube de palabras Mirá Ahí está ¿Qué es esto? Son palabras Que vos Usás En tus temas Sí ¿Qué es toque roque? Esto primero que nada Son todas palabras Que en el barrio Se escuchan Al toque roque Es lo que viene Antes de al pique Enrique Esperá Me cagaste Es como que ¿El pique Enrique qué es? Es una frase De una oración Para que te Ahí en el barrio Te entienden De que Bueno ya De una Vendría a ser Es como Al toque Al toque roque El roque es la rima De al toque Al toque roque La palabra vendría a ser Al toque ¿Puntín qué? Cuando le pegás a alguien De puntín Claro Un puntinazo Un puntinazo Muy bien Tetra Ya sabemos qué es El tetra El tetra Es el vinito ¿Y el rick? El rick Le digo yo Al rico Digamos ¿No? Otra vez volvemos Con el charuto No No Es ese ¿Qué le vamos a hacer? El charuto ¿Qué vendría a ser el charuto? Es lo mismo que el porro Es Es el cigarrillo ¿Cómo lo llamás? ¿Churro? Cuando está mi mamá Le digo cigarro Cuando está mi amigo Le digo porro Porro Muy bien Garete Es como estar al garete Perdido Nos fuimos al garete Nos sobrevolamos Ok ¿Tintín? Tintín es el vino tinto Que hace bien al corazón ¿Fuma mota? Fuma marihuana Vos siempre con la misma ¿Quemando María? Otra vez lo mismo Claro La María es también ¿Churro mixto? ¿El churro mixto cuál es? El churro mixto Es cuando le agregás Los extractos de marihuana En el laboratorio Se hace pólen Como así Una porquería Un veneno Una porquería No, no Está pasado por No Eso se lo venden medicinalmente Ah Yo tengo una Un amigo Va Además de mi amigo Tengo a mi abuela Que lo usa Pero como medicinal Claro La abuela Bueno Yo aunque sea medicinal Se lo he hecho Al consumo mío Ah Seguís consumiendo Entonces no dejaste La marihuana No La marihuana no El alcohol y el tabaco ¿Y por qué no dejás la marihuana? ¿Por qué no la dejás? Porque Antes me gustaba ¿No? Era más Por gusto Hoy en día La sigo teniendo Pero Más que el gusto Es por El estrés Y cuando llego a casa Estuve acá Entrevista Todo Relajo Y mente en blanco Y nos centramos En el hogar Por ejemplo Para venir acá ¿Te fumaste un Un charuto? ¿Un porro o no? No, no Vine En el camino Frené Y me fumé Una sequita sola Y le dije Toma No quiero fumar Quiero estar Careta Con Feynman ¿Yo soy un careta? No, no Pero careta se le dice A cuando Estás bien Sin haber fumado Hoy no fumé en el día Hoy estuve careta O sea yo estoy siempre careta Claro Siempre Siempre careta estoy Ok Johnny Viale también Está siempre careta No, no fuma nada No toma vino No, Johnny Johnny de los míos ¿No? Johnny 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 de los míos Escuchame una cosa querido Este Tu próximo show ¿Dónde va a ser? Vendámoslo El que viene ahora El 25 ¿No? 25 de septiembre Movistar Arena Por primera vez Yo no lo conozco Hasta ahora ¿Está bueno eso? Yo nunca fui Pero me contaron Que es maravilloso Un estadio cerrado Como los de Miami Los estadios cerrados Vamos a ver que sale eso ¿Está agotado ya? Ahí estaban haciendo la seña Bueno 25 de septiembre Movistar Arena Dicen que ya está agotado La verdad Increíble para mí Que se agote ¿Cómo? Va a ser 10 de una par ¿10 de una par vas a ser? Esa estrategia Me está diciendo Mi manager Que la vamos a cumplir ¿Sería? Se siente con Con toda la fe y la fuerza Bueno Después de esta nota Seguramente Yo me vivo sorprendiendo Día a día ¡Ja ja ja! Grande fe ¿Te gustó estar conmigo? A mí me encantó Estar con vos ¿Qué sé yo? Sí, 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 sí Me encanta Me encanta Porque también mucha Así mismo como te dije Mucha gente tiene Otra imagen Hacia usted Estando de frente Así con un joven Como yo Y yo sé bien Que no lo conocía Y que no íbamos a llegar bien ¡Qué grande! Gracias por venir Mucho gusto Gracias por venir En serio Y vamos a comer Juntos en tu plaza Te tomo la palabra Vamos Bueno, querido Johnny ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?